Gracias por ver el video. Es un nombre, la verdad, que me gustó mucho cuando lo escuché. Ya todos sabéis, este año lo que es Gutenberg y la 5.0 nos ha venido encima y yo creo que el compañero nos va a poder explicar muy bien todo lo que nos ofrece. Muchas gracias y adelante, Jesús. Gracias. Vale, pues lo he dicho. Mi nombre es Jesús, trabajo como desarrollador y diseñador frontend en Logroño, aquí cerquita. Ahí organiza también el Meetup de Wordpress Logroño. Y bueno, la charla va sobre creación de temas, intentando aprovechar las posibilidades que nos da el nuevo editor. De los que están aquí, ¿quiénes desarrollan temas, tienen perfiles de desarrollador? ¿Levantar? ¿Sí? ¿Quién es más de diseño? Mira. ¿Implementadores? Ahí está. Vale. Vale, la charla es práctica, es todo práctica, ¿vale? Que os silba a los desarrolladores. Entonces, cualquier cosa que no entendáis, pues me vais preguntando, ¿vale? Si alguna cosa ves que se va mucho, pues ir preguntando. Y nada, lo que os decía, vamos a verlo y va a ser lo más práctico posible. Entonces, vamos a empezar. En el nuevo editor trae muchas funcionalidades, ¿no? Como por ejemplo la de añadir el tamaño de fuente personalizado. Esta opción de ahí. ¿Vale? ¿Cómo podemos añadir esto a nuestro tema? Pues ya sabemos, en nuestra función le tenemos que añadir, en nuestra función añadimos un array con todos nuestros tamaños de fuentes. ¿Con esto qué hacemos? Pues le decidimos el tamaño, el nombre que va a aparecer y el slug. Con este slug nos genera una clase, que es la que va a añadir a nuestros bloques. Y nosotros tenemos que, en nuestra CSS, personalizar ese tamaño, personalizar ese tamaño. En este caso, veis que yo lo que hago, a mí no me gusta crear el mismo tamaño para desktop que para móvil. Podemos aprovechar mejor el tamaño del móvil si utilizamos tamaños más pequeños, sobre todo en encabezados. Y no sean tan grandes. Entonces, no me gusta utilizar tamaños más pequeños para móvil y luego en escritorio sí que lo utilizo. Y luego utilizar, no tenemos por qué utilizar 40, que son píxeles, podemos utilizar unidades relativas. Queda mejor en la diapositiva poner unidades relativas, pero bueno, podéis utilizar lo que queráis. ¿Vale? Lo mismo, los colores. Entonces, el mismo funcionamiento. Añadimos en el function, añadimos el array con todos nuestros colores, pero en este caso nos genera dos clases. Una para añadir el fondo y otra para añadir el color. De esta forma añadimos. A mí me gusta utilizar primario en vez de utilizar rojo, por ejemplo. Son clases. Si el día de mañana cambio ese color de fondo, ese color primario que tiene mi tema y lo pongo un poquito más claro o cambio hasta de naranja en vez de rojo, pues lo puedo seguir manteniendo. Son clases, simplemente luego cambio los dos sitios donde lo añado y el automato actualizado. Y luego otro tema importante, tener colores suficientes, porque si ponemos un color muy oscuro de fondo, necesitamos un color blanco para el texto. Entonces, siempre utilizar, añadir el blanco y el negro o un color muy oscuro o muy claro. Lo siguiente, deshabilitar los colores y las fuentes personalizados, tamaño de fuente personalizado. Gutenberg nos da la opción de que pueda el propio editor poner el color que quiera o el tamaño de fuente que quiera. No digo desactivarlo porque pueda poner el color que quiera y puede quedar cosas muy feas o cosas muy grandes, sino por el hecho de que lo que va a hacer es incrustar un style en nuestro HTML. Entonces, si queremos modificar eso de nuestra CSS, vamos a tener problemas. Y si el día de mañana queremos utilizar otro color, vamos a tener ese style ahí metido. Vamos a tener problemas. Lo siguiente. La primera línea nos añade los estilos por defecto que tienen los bloques en nuestro tema. La siguiente línea nos añade los estilos que tienen nuestros E-Frames, los vídeos de YouTube, para que sean responsive y se adapten a diferentes tamaños. Y la siguiente línea nos habilita los anchos, los nuevos anchos que han aparecido ahora. Esto lo habilita, pero nosotros tenemos que implementarlo. ¿Cómo lo implementamos esto? Esos anchos lo que hacen es añadir una clase, a la en full o en wide, en nuestros bloques. Entonces, normalmente, si tenemos un contenedor ya con una anchura definida, a través de márgenes negativos y unidades relativas a la anchura de la pantalla, al viewport, y al elemento en sí, podemos centrar y podemos conseguirlo. Bueno, hay opciones más fáciles. Si en vez de darle la anchura al contenedor, se la damos a los elementos hijos directos, pues nos queda un código bastante más fácil de leer y más sencillo. Si ya nos ponemos para la nota, podemos hacerlo hasta con grid. Vamos a utilizar grid, donde definimos dónde empieza una anchura, dónde termina esa anchura, y luego a los elementos se lo vamos diciendo. Esta empieza aquí, acaba aquí, empieza aquí, acaba aquí, empieza aquí, acaba aquí. ¿Vale? ¿Y dónde colocamos nuestro sidebar? ¿Vale? Claro. Si nuestra columna está aquí y le hemos metido un márgenes negativo, se nos pisa por encima, ¿dónde lo metemos? Pues lo primero, ¿seguro que la necesitamos? Necesitamos esa columna que aparece a la derecha de nuestro contenido, que la versión móvil la bajamos debajo del contenido y nos genera un churro infinito hacia abajo, vamos allá. Igual no necesitamos. Primero valorarlo si no necesitamos. Luego, esa columna, el usuario ya no la ve. Es como la política de Cooked, ya le das a afectar, no sabe ni lo que ha puesto ni nada. Entonces, necesitamos sorprender con diferentes layout. Si añadimos esa columna, limita el contenido. Entonces, no podemos... El tamaño del contenido va a ser más limitado, tenemos que tenerlo en cuenta. Y si aún así decimos, no, pues quiero meterlo, pues lo metéis, no hay ningún problema. Son clases que le añade a nuestros bloques. Entonces, desde nuestra CSS, si le añadimos una clase al body cuando tenga el sidebar, podemos decirle que aplique esos estilos cuando el body no tenga la clase hassidebar. Y ahora hay que personalizar la edición. Ahora sí que nos toca currar. Tenemos que conseguir que cuando el cliente le dé al botón editar página, sienta que está editando la página. Para eso, añadimos esta línea que le vamos a decir a WordPress que vamos a personalizar los estilos. Y desde esta otra añadimos la hoja de estilos. Esta es la ruta de nuestra hoja de estilos. Esto significa que está al mismo nivel que en nuestro style.fss. Podemos añadir varias hojas de estilos. Podemos añadir también las fuentes, ya que nuestro tema utilizará fuentes, pues podemos incluirlas también así. ¿Por qué la incluimos así, esta CSS? Porque WordPress lo que va a hacer es interpretarla. Y va a transformar donde nosotros poníamos body, va a poner editor style buraper, que es el div que lo contiene. A los h2, cuando nosotros pongamos h2, WordPress le va a añadir primero esta otra clase, para no cambiar todos los encabezados o todos los enlaces de nuestro dashboard de WordPress. El único un poco raro que me ha encontrado es el h1. Tengo que añadir esa clase, pero bueno, imagino que poco a poco vaya cambiando. Y yo para hacer esto me ha venido muy bien utilizar Sass. ¿De aquí quienes utilizáis Sass lo conocéis por lo menos? ¿Sí? ¿O post CSS? Bueno, pues cuando empiezas a tener cosas duplicadas que tienes que ponerlas en el state.fss o en el editor, con Sass como puedes tener partidos tu CSS en diferentes archivos y lo puedes llamar desde varias CSS, pues para componer esas dos CSS me ha venido muy bien. Action support, dar editor. Vale, esto lo que hace es estos iconitos que aparecen aquí encima del contenido de nuestro WordPress, los pone en color blanco. Claro, si nosotros ponemos el color de nuestro fondo en negro y con las letras en blanco, lo que pasa es que por defecto el editor tiene los iconos en negro, no se ve bien y no hay suficiente contraste. Eso le avisa al editor y me pone los iconos para que se vea. Ahora, podemos personalizar los bloques. ¿Vale? Aquí sí que encolamos desde esta acción, encolamos en nuestro editor.js y desde aquí podemos hacer varias cosas. ¿Cómo añadir estilos? Los estilos son eso que aparece a la derecha, al seleccionar un bloque, le podemos dar diferentes estilos. En este caso es las listas, le podemos decir que sea de check, que sea de lista, que sea tal. Aparece con un pequeño preview y con un nombre. Nosotros podemos añadir ahí todos los que queramos. En este caso he añadido uno que es el reset list y esto lo que hace es añadirle lo mismo. Una clase que, ¿ves? Tenemos que añadir el editor y en Excel.fss. Si ya en cuanto empezamos a tener así cosas duplicadas y tenemos que acordarnos de modificar uno en los dos sitios, mejor tener un único archivo que modificamos. Y simplemente añadimos la clase. Esto es lo mismo que añadir una clase personalizada a nuestro bloque. Pero lo bueno es que tenemos un preview, no nos tenemos por qué acordar de esa clase y es mucho más fácil para el usuario. Vale, podemos hasta ir muy fino y nos proporciona hasta filtros para nuestros bloques. ¿Qué podemos hacer con nuestros filtros? Lo que nos dé la gana. Hasta editarlos. Por ejemplo, en este caso, cojo el bloque de tabla y le añado un div alrededor y lo devuelvo. ¿Vale? Y luego a ese div, lo que le pongo por CSS, le añado una serie de estilos que lo que me va a hacer es que esa tabla no va a encoger de cierto tamaño y en móvil voy a tener un scroll. ¿Vale? Algo que me parece bastante útil y que no viene por defecto, pues puedo añadirlo yo a funcionalidad. Podemos hacer limpieza de bloques. ¿Vale? Hay unos cuantos bloques que no hacen falta y podemos limpiarlos. ¿Vale? Pues nos da estas funciones para limpiar. Limpiar también los estilos que no vayamos a utilizar, pues los limpiamos. Pensar que cada bloque que añadimos en nuestro WordPress tenemos que personalizar su aspecto y tenerlo en cuenta. Entonces, si nos podemos quitar unos cuantos, pues mejor. Lo único que tener en cuenta que tenemos que añadir, hay más dependencias cuando encolamos nuestro editor.js, necesitamos más dependencias. Custom Post-it. Crear un tema no es exactamente Custom Post-it. Igual no va muy dentro de crear un tema, pero siempre acabamos creando un Custom Post-it para... Entonces, me parecía obligado ponerlo. Lo primero es oinres. Esto, si habéis ya trastado con Gutenberg, sabéis que lo tenéis que poner en todos los sitios. Y si queremos personalizar la edición en nuestra página para un post-it en concreto, por ejemplo, los H2, creo que sean más pequeños en este post-it. Pues añade esta clase post-it. Custom Post-it.s, guión, el nombre del post-it, le añade al editor, al grupper. Entonces, podemos personalizarlo. Simplemente con esa clase espacio H2, ya podemos poner el tamaño que nos dé la gana. Y luego lo más interesante. Template. Podemos vincular un template, una estructura de bloques ya definidas, a ese Custom Post-it. Incluso bloquearla para que no pueda modificarla. ¿Cómo hacemos esto? Pues cuando declaramos nuestro Custom Post-it, le añadimos un template y esto es lo que os decía, incluso bloquearlo, para que no puedan ni editar, ni añadir más bloques, ni nada. Este template, pues, esto es un array donde vamos llamando a nuestros bloques, donde incluso le podemos pasar parámetros a nuestros bloques. Y esto ve una estructura con un layout que hemos creado nosotros, con una serie de parámetros, y ya la sensación no va a ser de completar campos de una base de datos. La sensación ya va a ser que está editando, creando la página web. Vale, podemos crear nuestros propios layout. Esto, y ya empieza ya la caña. ¿Qué necesitamos para esto? Muy sencillo. Bueno, antes de decir esto, ¿alguno ya se ha empezado a pelear con los bloques? ¿Ha empezado a crear ya alguno? ¿Sí? No sé. ¡Ay! Muy divertido, ¿vale? Os voy a hacer un poquito así por encima. Un bloque tiene dos métodos fundamentalmente, que es el edit y el save. Edit es lo que hacemos en el editor, y el save es lo que va a devolver en el frontend. ¿Vale? Aquí, inner block, simplemente añadiendo eso, lo que le vamos a decir es que aquí dentro va a meter lo que él quiera. Y le metemos un div alrededor con la clase que nosotros queramos. A este inner block le pasamos un template, igual que hemos hecho en el custom post type, donde le decimos el template que va a tener, esas dos columnas, lo demás lo bloqueamos y los bloques que están permitidos. Y en el save, ¿qué es lo que vamos a devolver en el frontend de nuestro WordPress? Inner block.content. Nos devuelve el contenido. Ya está. Esto es todo lo que tenemos para hacer el div que va a contener nuestro layout. Y luego tenemos los hijos, las dos columnas. Para decirle que es hijo, simplemente le decimos que tiene un parent y lo mismo, inner block, pero en este caso no le bloqueamos nada y que puedan añadirle lo que quiera. Y tenemos, y devolvemos lo mismo, el contenido. Y con eso conseguimos un div con la clase que nosotros queramos y dos columnas como queramos nosotros. Dos porque he dicho en este caso, podría ponerle lo que quiera. Las estructuras que nos dé la gana. Pero no solamente podemos hacer eso con WordPress, digo, con Gutenberg. También nos deja trabajar con metas, añadiendo información estructurada a nuestra base de datos. No solamente es colocar las cosas en... Muchas veces necesitamos la información para poder filtrarla, para utilizarla. ¿Cómo trabajamos con metas? Pues lo primero, cuando declaramos el custom post type, le añadimos los custom fill. Después, tenemos que registrar las metas. Con lo fundamental, soy in res, siempre, si no, no va a aparecer. Y desde los atributos, estos son los atributos del bloque. Otra característica fundamental que tienen los bloques es que tienen atributos. Y entonces le decimos que este atributo, que es el play, le he puesto, lo va a sacar de esta meta. Tipo meta, lo saca de aquí. Y ahora, claro, empezamos a crear bloques, pero hay que mantenerlos ordenados. ¿Cómo mantenemos nuestros bloques ordenados? WordPress nos proporciona un filtro donde le podemos pasar qué bloques pasar, qué bloques no. Me parece más interesante poder crear nuestras propias categorías. ¿Vale? En este filtro, simplemente mergeamos a la raíz de categorías las nuestras propias y podemos crear nuestros bloques vinculados a esa categoría. ¿Qué es lo siguiente? Podemos filtrar categorías enteras en cierto tipo de posts. Es mucho más fácil ordenar. Simplemente toda esta categoría que he creado para este post-type no lo muestras en el resto de sitios. ¿Cómo creamos nuestras páginas ahora? Pues ya os imagináis bloques por aquí, un bloque por aquí, otro bloque por aquí y bloque. Muy utilizados para esto son los bloques dinámicos. Normalmente, lo típico es poder mostrar los últimos artículos añadidos al blog. Ese tipo de información cambia, no es estática, no es... Entonces necesitamos renderizarla desde PHP. Eso simplemente hay. Cuando registramos nuestro bloque, le pasamos una función que es la que va a renderizar. Esto es simplemente, pues, mandamos este HTML cuando nos lo llaman, conseguimos los últimos posts y los mandamos. Y ahora, desde nuestro bloque, pintamos, haciendo uso de la API, podemos hacer un bucle que pinta todo, pinta los últimos posts, tal. Esto es un jaleo. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? De repente ha aparecido aquí un componente mágico que ya le decimos el bloque y los atributos y ya está. La sensación que tengo es esta, que poco a poco están facilitando mucho la vida. Hace muy poquito tenía que hacer todo esto para hacer exactamente lo mismo que hacía con PHP, lo tenía que hacer así. Y ahora simplemente es esto. ¿Vale? Espero que la tendencia sea esta. Fundamental. Si trabajamos con bloques dinámicos, tenemos que pasarle los atributos también, porque los valores por defectos no nos lo pasan en la función. Entonces, tenemos que añadirlos directamente aquí. Hay un mundo aquí en los bloques. ¿Vale? Si no habéis empezado a trastear con ellos, empezar. Pues se van a hacer grandes cosas. Y es el futuro o el presente, yo creo. Os dejo un montón de enlaces de documentación. Por ejemplo, está el fundamental que tengo que poner de WordPress, también Vidania, se les ha hablado mucho sobre ello, lo explica muy bien, tiene varios cursos. Una semana, en Semana WP, que hablamos sobre el desarrollo de temas con, digo, sobre Gutenberg, y un día en concreto que era sobre desarrollo de temas. Echar un ojo, lo explican de maravilla. Y conclusiones. Yo lo que me he dado cuenta, cada vez que he seguido indagando más y metiéndome un tema, va muy ligado a los bloques. ¿Vale? Mejora mucho la experiencia de edición. Por fin, cuando nuestro cliente le dé a editar página, va a sentir que está editando la página. Y eso es, hacerle partícipe en la creación del sitio es muy chulo. Facilita mucho el trabajo del implementador. Ahora van a ser todos bloques. Ahora, muchas veces, yo admiro, porque cada tema está de una forma, tú ya lo sabrás, que cada tema tienes que aprender un montón de cosas, de cómo lo ha hecho él y tal. Ahora, la tendencia, yo creo que va a ser bloques. Entonces, simplemente vas a decir, ¿qué bloque es? Y va a ser mucho más sencillo. Luego, esto está hecho dentro del ecosistema Rial. ¿Qué significa esto? Que podemos utilizar todos los componentes que están hechos en Rial, los podemos utilizar dentro de nuestro editor. Llevan varios años trabajando en Rial. Hay grandes desarrolladores trabajando en Rial. Hay un montón de trabajo ya hecho que podemos utilizar ya mismo. Y luego el contenido. El contenido, vamos a poder enriquecer mucho más nuestro contenido. Y luego, el contenido ya no va a ser ese dip en nuestro tema. El contenido va a crear, literalmente va a crear el tema. Desde nuestro contenido, vamos a crear cada uno del aspecto que va a tener nuestro tema. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Sí? Va a ser el, sin darte cuenta, lo vas a ir aprendiendo. Rial es JavaScript. Tiene alguna cosa más chula. Facilita, facilita la vida un poco. Tampoco, aprende JavaScript y luego, Rial tiene alguna cosita más. Pero bueno. No hace falta, pero sí que la aconsejo. Yo os animo a los... Sí. ¿Se aconseja tu recomendación para... ¿Esto es un proyecto de desarrolladores? ¿Esto es una aplicación que depende o va a requerir el blog? Sí. ¿Esto es un proyecto de plugin? Sí. Sí, 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 sí. Hombre, esto es lo típico de añadir este tema trabaja mejor con este plugin. Con este plugin y ahora mismo lo está haciendo así. En un futuro, no sé, ahí veo un... No, no sé. Es que lo veo muy ligado porque la tendencia yo creo que es esta. De momento, así. Como este tema funciona mejor con estos bloques y tener una colección de bloques que son específicos de ese tema. Por ahora, sí. El año que viene, si vuelvo, ya os contaré. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No? Un aplauso. ¿Alguna pregunta? 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 Gracias por ver el video